Por ejemplo, en el tema del sistema cambiario. En febrero se anunció el nuevo sistema, con DICOM y DIPRO. Se planteó que sería flotante y que involucraría a otros agentes económicos, casas de bolsa, casas de cambio, a los bancos. Todavía no hay apertura. Sin embargo, y creo que hay que decirlo con mucha contundencia, el DICOM ha logrado frenar, incluso reducir la tasa especulativa del dólar negro. Correcto. ¿Cuándo comenzará realmente la apertura? Mire, nosotros estamos próximos a liberar, a poner en marcha el sistema de cambio, sobre todo el que más le interesa a la economía nacional, que es el sistema de cambio complementario, que como tú lo señalas, es un sistema de cambio, es un tipo de cambio que obedece al comportamiento del mercado para el restablecimiento de los equilibrios, que reconoce a otros actores, no solamente al gobierno, porque es un sistema que, como lo ha planteado el presidente Nicolás Maduro, en esta nueva etapa de la revolución bolivariana, cumple con dos orientaciones fundamentales. Captar nuevas divisas, administrar esas divisas, colocar esas divisas justamente en los sectores claves para lograr dos objetivos fundamentales, que es la sustitución de exportaciones y el estímulo a las exportaciones. Pero hasta ahora la flotación, el sistema de cambio, el DICOM, ha venido flotando de manera regular para alcanzar un tipo de cambio de equilibrio, y eso ha permitido emitir señales muy contundentes a los agentes económicos y detener el tipo de cambio especulativo que venía, por cierto, que es uno de los elementos que viene forzando la formación de precios en el país y generando precios especulativos. O sea, tiene una alta incidencia en la formación de los precios nacionales. Allí tenemos un logro concreto de la política económica que el presidente Nicolás Maduro ha diseñado para esta etapa, que ha sido contener que el paralelo siga creciendo y más bien la tendencia ha sido a ir disminuyendo. Mientras nosotros alcanzamos ese tipo de cambio que nos permita, y quiero hacer mucho énfasis en esto, generar los estímulos suficientes para que actores privados, nacionales e internacionales, transiten por el nuevo sistema cambiario y permitan que el Estado no esté solo en ese juego. De tal manera que las divisas que tengamos de la renta petrolera sean dirigidas fundamentalmente para el tipo de cambio protegido, el DIPRO, para proteger, digamos, el empleo, para proteger los programas sociales, para las inversiones públicas necesarias, y el tipo de cambio flotante sea orientado fundamentalmente para el resto de los actores de la economía nacional. Algo también que, en énfasis que quiero hacer, todo esto acompañado con una clara política social que permita la recuperación del poder adquisitivo de los venezolanos. El presidente acaba de anunciar recientemente que cada tres meses vamos a ir revisando los salarios, y eso es una propuesta muy importante. Este año, en lo que va de año, en el primer trimestre, hemos aumentado los salarios más de 100%. Eso se dice fácil, pero hay que ver el esfuerzo que hace el gobierno nacional para poder incrementar los salarios a esos niveles. Y la propuesta es ir logrando la estabilización del tipo de cambio de los precios y de los salarios, que logremos ese equilibrio, que lo vamos a hacer de manera progresiva. Y pedimos un poquito de paciencia al pueblo de Venezuela, porque sabemos que estamos en dificultades, sabemos que hay dificultades para, digamos, los productos de la cesta básica, pero nosotros nos hemos propuesto como meta un semestre. Y la vamos a hacer un semestre.